Bienvenidos gente de YouTube a un nuevo video, estoy grabando un montón de videos todos de Dalilo porque si no me voy a perder cuando lo intente retomar más tarde pero en el medio de los videos de los tutoriales me di cuenta de que quiero hacer un pequeño video de para gente que no quiere ver el tutorial pero que sean consejos básicos de lo que tienen que hacer esto ya es para la gente que ya sepa todos los conceptos del juego digamos básicos lo que es cima, lo que es cuadrado, lo que son los ítems para gente que ya entiende otros conceptos esto es una pequeña resumen de cómo no desperdiciar recursos después en las guías voy a hacerlo más extenso pero esto va a ser como un resumen rápido de qué es lo que tienen que hacer para no desperdiciar ni tiempo ni recursos así que como les digo me voy a saltar un montón de cosas que tienen que saber pero vamos a ir al hilo lo primero que tienen que saber es que si están arrancando a jugar no desperdicien sus recursos no gasten nada en mejorar sus ítems ya sean verdes o azules puede llegar a ser pero yo por ejemplo les voy a mostrar acá que hay una cuenta que no les estoy mostrando ahí está, miren mi ballestera yo en mi ballestera tengo ítems de grado 1 todavía pero como son más 7 no voy a explicar el tema de grados de ítems ni eso porque para eso están los tutoriales acá lo que voy a hacer es ir al hilo de qué es lo que no tienen, en dónde no tienen que gastar sus recursos esto prácticamente te lo empieza a dar el juego solo con esta no me voy a ir porque están justo en una dorada pero vamos a ir con la más ustedes cuando hacen peticiones les van a dar ítems azules ustedes cuando hacen asaltos les van a caer ítems azules los ítems azules te empiezan a dropear un montón llevan muchas que te sobran como por ejemplo en la maga que tengo un montón de ítems azules acá como pueden ver, miren miren todo lo que me sobra y no lo fabriqué, todo esto me fue dropeado por el juego me van cayendo esta si la había fabricado pero por ejemplo las primeras veces que ustedes hacen los asaltos les van regalando ítems yo ya recolecté todo pero creo que en este no ven ven que les van regalando entonces acá ustedes cuando vayan haciéndolos y si tienen amigos que los puedan ayudar a hacer asaltos que ustedes no podrían hacer solos o asaltos a jefe y todo este tipo de cosas te van a ir dropeando un montón de ítems azules entonces no desgasten mucho material en eso lo segundo y lo importante, siempre hagan las 10 tareas diarias esto es muy importante gente cuando ustedes hacen las diarias te dan vigor 6 píldoras porque yo soy de nivel 80 al principio te dan 4 pero las píldoras de vigor las van a usar un montón para poder subir de nivel cuando estén FK así que aprovechen mucho las diarias y yo lo que hice, lo que hago por ejemplo es ya no subir el entrenamiento y el chi la constitución y el chi de una porque hay una tarea diaria que te pide subir el chi y hay otra tarea diaria que te pide subir la constitución entonces no la mejores al máximo como hice yo mal hecho andá subiéndola de poquito por día le vas subiendo un clic un clic, un clic entonces ya tenés dos tareas diarias dos tareas diarias ahí fijas después otra tarea diaria que hay es que te pide desarrollar un ítem e identificar entonces yo todos los días agarro un ítem verde cualquiera le doy a desarrollar ahora ya lo hice así que no lo voy a hacer pues al pedo agarro acá le doy a encantar lo encanto y ya tenés dos tareas diarias más o sea que ya ahí tenés cuatro tareas diarias hechas después yo lo que hago es agarrar y ir a fabricar hay otra tarea que es de fabricar y fabrico material agarro un material no sé épico que necesite y digo bueno lo fabrico ahora no tengo nada pero bueno y fabricás un ítem con fabricar cualquiera cualquiera de estos ítems ya está fabricaste uno listo ya hiciste esa tarea ya tenés la mitad de las tareas diarias hechas es un montón gracias a como les digo eso después bueno ves yo la de constitución esta vez no la hice después tenés el tema de las misiones diarias para mí es fundamental que hagan las misiones diarias todo el tiempo ¿por qué? porque vas a recolectar muchos recursos y vas a evitar el gasto de Dark Steel a futuro vos apenas arrancas a jugar yo te diría que todos los días tardás mucho tiempo porque al principio a niveles bajos tardás mucho mucho tiempo capaz que te recomendarías llegar aunque sea al nivel 70 para que no tardes tanto y busques las tareas diarias de menor nivel que puedas hacer y hagas siempre las tareas diarias en campo las que dicen Daily y vas buscando yo te diría que desde nivel más bajo que seas y veas que no tardes tanto porque si tardás más de 3 horas es un montón lo ideal es que tardes un máximo de 3 horas en hacer las diarias y hagas siempre las de acero y las de platino toda tarea diaria de acero y platino yo te recomendaría que las hagas todos los días yo ahora ya me hice todas las de platino por eso no se ven pero yo diría que hagan todos los días las de platino y las de acero ¿por qué? porque cuando ustedes quieran fabricar algo rojo al fabricar un ítem rojo ustedes tienen que gastar 300 de acero o de platino esos 300 de acero se te convierten en 3000 de acero azul ustedes haciendo las diarias van a sacar un aproximado de 120 por día o sea que al mes van a sacar aproximadamente 3000 o sea que por mes haciendo todas las misiones diarias todos los días van a sacar el suficiente material para un ítem rojo por más que no tengan para hacer el ítem rojo todavía están guardándose muchos recursos porque después si ustedes lo quieren traer de lo verde hacer 1000 azules del verde son 2 millones de oro y 1 millón de artil es un montón de recursos que no es necesario que hacen las diarias aparte que las diarias les completan otra tarea diaria que es muy necesario entonces para mí hacer las diarias y hacer las tareas que son distintas las misiones diarias a las tareas diarias son dos cosas las tareas diarias te dan el vigor y las misiones diarias te van a dar el ¿cómo se dice? ah el material ahora las misiones diarias ¿cómo funcionan? como ustedes pueden ver dice que repite 3 veces el personaje como ustedes seleccionan todas las las misiones ponen acá y ponen jugar en automático las va a hacer todas y como dice 3 de 3 si se fijan yo ahora no puedo mostrárselo porque ya las hice pero si ustedes se fijan ¿ves que dicen acá tres veces? cuando ustedes abran acá dice 3 de 3 el personaje automáticamente al terminar la tarea que está haciendo en ese lugar digamos la va a agarrar los materiales que da y tomarla de nuevo eso lo va a hacer dos veces y la última les queda para que ustedes la reclamen entonces cuando ustedes terminan no es que agarraron esos recursos sino que la misión se hizo tres veces y el personaje ya agarró solo las primeras dos o sea que en total poner una misión que te da 4 de a 0 te da 12 porque la hizo tres veces el personaje ahora si me estoy viendo a mi mismo acá porque no sé es más fácil ahora ¿qué más les recomendaría? el mercader el mercader de ítems ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá el mercader de varios ustedes todos los días todos los días cómpranle las piedras por más que digan que después sobran ustedes cómpranle todos los días las piedras porque el día que a ustedes se les ocurra hacer códice estas piedras desaparecen yo me he gastado mil piedras en 20 minutos literalmente se gastan muy 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 rápido es impresionante lo rápido que se gasta entonces eso es otra tarea diaria que les diría que hagan después con lo que es los puntos ancestrales no los desperdician gente los puntos estos ancestrales que también les digo en los tutoriales que hice se explica todo a detalle dónde se consiguen y el resto de cosas intenten evitar comprar todo esto compren siempre el libro acá le están dando un libro azul gratis para mi esto es fundamental lo que más tendrían que apuntar es a comprar siempre esto siempre después donen en sus clanes no sean cabezaduras es muy importante el clan siempre te devuelve más de lo que das si bien yo estoy en un clan top y aparte de lo que el clan te da por los regalos y todo esto también el clan me da semanalmente ustedes siempre apuntan a estar en un clan top y en lo posible un clan que domine un valle el de estar en un clan que domine un valle te permite hacerte pk y sacar los bots de las menas entonces yo puedo ir con mi personaje y hacer mierda cualquier bot y no me hago pk entonces no se queden por una amistad únicamente porque los van a atrasar en el juego a mi me pasó que yo jugaba con unos amigos que los conocí por el juego ellos decidieron ir a otro servidor yo tomé una decisión que me parecía que no era la correcta ir a ese servidor que ellos estaban yendo entonces yo me quedé y terminé yéndome mucho tiempo después a otro servidor que pasó ellos están siendo invadidos por chinos y si quedaron todos estancados yo ya los superé incluso a la persona que me llevaba como 10k de poder ¿por qué? porque decidí ir a estar en un clan dominante no estar en un clan que esté en contra del dominante porque comes pito no sirve estar en un clan que esté en contra de los dominantes vos tenés que ir al clan que domine siempre y si tenés un amigo que no acompaña en nivel vos podés ir jugando con él no vas a estar en el mismo clan pero listo es la única diferencia el clan te da muchas ventajas gente por ejemplo a mí mi clan al ser un clan tan fuerte y ser el clan principal del servidor en el que estoy me han carriado un montón yo pude hacer gracias a ellos el dragón de trueno azul este es algo que no hubiese hecho nunca si no estaba con ellos y lo hicieron dos veces y mi clan por ejemplo ya al ser top no nos piden oro un clan normal te va a pedir oro todas las semanas para poder repetir estas expediciones porque hacerlas dos veces te piden pero los recursos que te da la expedición son un montón porque te vas a conseguir nosotros estamos consiguiendo haciendo hasta la quinta 64 como se dice estatuas de dragón rojas con 300 de estas estatuas vos vas a sacar espíritus escamas y cosas rojas un montón de cosas rojas entonces vos estás hablando con el clan cada 5 semanas vas a conseguir un espíritu rojo por eso es muy importante que le dones el oro o lo que te pide el clan y si estás en un clan top como yo ya ni siquiera vas a donar oro porque lo pagan con el mismo valle y después bueno también te van a agarrar en cosas como esta nosotros ya hacemos el desafío 3 que es un montón y esto te da un montón de tickets entonces ir acá donar es algo que tienen que hacer todos los días todos los días porque encima esto aparte de que estás ayudando al clan a que pueda repetir y hacer sus cosas también lo que tienen que hacer son los asaltos vos que hagas asaltos le das energía al clan los asaltos son muy importantes porque estás dando recursos al clan al hacer tus asaltos diarios y tenés la tienda del clan que es algo también fundamental cuando vos quieres subir el chi de grado o la constitución o lo que sea vos acá vas a poder estar comprando las piedras azules las amarillas nunca las recomiendo comprar porque salen mucho cuando digo las amarillas hablo de estos materiales fabricar acá estos no de ascenso estos materiales esas cajas que les mostré recién dejan comprar esto entonces estas a mi por ejemplo me sobran puedo hacer con una banda la verdad que estas no vale la pena comprarla pero las azules al principio cuesta pero lo que más cuesta gente es esto el agua y las píldoras de virtud rara es lo que más te conviene comprar también las vas a poder conseguir esas píldoras en el shop de cuadrado al entrar a cuadrado mágico cuando vos entrás a cuadrado eso lo van a poder ver en mi tutorial de cuadrado mágico sobre voy a dejar una etiqueta por acá también voy a hacer el tutorial de cima inexplorada que ahí van a poder conseguir un montón de recursos yo encima inexplorada recomiendo hacer voces o experiencia y en cuadrado mágico experiencia siempre siempre experiencia que más les puedo recomendar como les decía ustedes cuando estos los días tienen que venir acá esto es súper importante todos los días tienen que venir acá paquete inicial bla 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 son 3 por día que valen en total 10.000 20.000 y 30.000 de cobre eso todos los días lo tienen que hacer producto común lo que te dé el cobre para poder hacer y compras acá todo lo que te dé yo así acá conseguí con la ballestera este espíritu que tengo acá este espíritu rojo 100 de cobre 100 de cobre es fuerte después pura suerte si puedes abrir 80.000 80.000 y capaz que nunca te sale uno pero a veces tenés suerte esas dos cosas y después algo muy muy importante que hay gente que no sabe el zotropo esto tiene que abrir su cuenta del celular pero miren lo que te da estás consiguiendo 3 tickets de acá estás consiguiendo esto semanalmente y estás consiguiendo al abrir esta caja porque esta caja te la da al abrir 10 son 3 tickets más un montón por ver 20 publicidades da paja un poco pero al abrir yo lo hago con una sola cuenta al abrir tu cuenta de al celular ves las 20 publicidades y no te recomiendo hacer nada que le pegue a bichos porque el personaje se va a quedar pagado y se va a morir anda a agarrar plantitas anda a minar y en ese momento deslogueas logueas en tu celular y ves las publicidades y aparte de las publicidades también lo que tenés que hacer cuando apenas estás arrancando es ir acá ir a producto común consumible al final de todo y comprar estos dos entonces estos dos que valen 1.200.000 de cobre son 100 casillas más en tu inventario es un montón vas a necesitar mucho espacio en el inventario mientras más vas avanzando yo tengo 300 porque después yo lo que hice fue comprar con oro desde el 250 hasta el 300 esas 50 valen 10 de oro cada uno son 500 de oro entonces para mí es muy rentable invertir esos 500 de oro en esos 50 slots más porque son muy necesarios porque cuando empezás a tener tantas cosas rojas y tantas cosas que te va a dropear el juego vas a necesitar más espacio sí o sí entonces para mí hasta 300 slots es muy recomendable más de 300 slots ya no la verdad que ya no lo veo tan necesario y bueno gente creo que esto sería todo lo que tienen que hacer bueno diariamente digamos sobre los consejos que les puedo dar como les digo no gasten recursos nunca en fabricar ítems verdes y en azules en menos capaz que en azul alguno que otro ítem porque si te pasa como mi ballestera que tenés a ver yo en la maga lo vengo haciendo siempre y gasté una banda pero un montón de de las piedras para desarrollarla y nunca me salió ahora con esta gasté 4 piedras 4 insignificantes piedras y me salió el arco más 8 ¿por qué es tan importante que sea más 8? porque yo ahora puedo ir acá a fabricar y puedo hacerme el arco rojo porque yo puedo usar un ítem grado 4 más 8 fíjense siempre que si ustedes tienen el arco de ataque van a poder hacer el arco de ataque pero si ustedes tienen el arco de defensa te va a pedir el arco de defensa no estoy seguro capaz que se puede usar este ah se puede usar cualquiera bueno entonces estaba diciendo boludece puedes usar cualquier arco ya te sirve para hacer cualquiera de las dos no dije nada entonces cualquier ítem grado 8 te permite subirlo al grado rojo y literalmente te estás ahorrando algo que es muy caro o muy difícil de hacer que son las las escamas o el resto de cosas igual este personaje está bendecido porque también le salió para hacer la pechera que es muy probable la estoy haciendo farmear dactil porque como no hice las diarias en su tiempo y ahora me estoy arrepintiendo voy a gastarme un millón de cobre de dactil en subir de verde a azul y después como medio millón más en subir de azul a rojo no recomiendo que hagan esto porque es un desperdicio de materiales pero como voy a tardar un mes si no y tengo ya dos ítems rojos para fabricar la voy a poner a minar todo el día y que consiga el dactil pero para mi lo ideal es hacer las misiones diarias y evitarte andar minando como un enfermo como estoy haciendo yo ahora pero bueno todos cometemos errores tengo los tres personajes parados así que esto no puede seguir así corto este video espero que les hayan servido estos consejos de diarios de todo lo que tienen que hacer para no desperdiciar recursos y subir un poquito más rápido y recuerden siempre de tener el vigor cargado todos los días cargan tres horas de vigor y con esas tres horas de vigor la cargan minando o haciendo cualquier tipo de actividad de farmeo de grindeo con esas tres horas de vigor te da para hacer los cinco tickets y te sobra media hora o sea con las tres horas que vos minabas y conseguiste el vigor gratis digamos haces los tres tickets de cuadrado mágico en experiencia y los dos tickets de cima en explorada yo recomiendo en experiencia también da menos experiencia sí pero da más que un mapa normal así que para mi sigue siendo rentable así que bueno gente les dejo este pequeño video de guías no de guías de consejos y voy a seguir con los videos de las guías de Mir 4 porque es un la verdad que se me está haciendo bastante largo y son muchas guías las que tengo que hacer porque es un juego que tiene demasiado contenido y para alguien nuevo que quiere entender lo de todo el juego es muchísimo así que bueno gente gracias por el video recomiendan estos videos a sus amigos que juegan en Mir 4 y me están ayudando un montón y recuerden que me pueden ver en Twitch estoy streameando bastante seguido así que les mando un abrazo a suscríbete